Gracias y paz, amados hermanos. Aprovecho este momentito rápido para dejar un nuevo consejo. Una vez leí una frase, si no recuerdo mal, diría que es de Martín Lutero, pero la frase decía algo como lo siguiente. No podemos evitar que los pájaros sobrevuelen nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido sobre ella. Y la realidad es que es así, ¿no? Yo no puedo evitar que ahora pájaros pasen por encima. Imaginen que estoy en la calle y pájaros empiezan a volar a mi alrededor, por encima de mi cabeza. Yo no puedo evitar eso. Pero que un pájaro se ponga, empiece a montar su nido encima de mi cabeza, yo ahí sí tengo una mano para echar al pájaro fuera. Eso sí que puedo evitarlo. Él decía eso en cuanto a los pensamientos, en el sentido de que no podemos evitar que en ocasiones ciertos pensamientos lleguen a nuestra mente. Y estoy seguro que muchos de nosotros batallamos con algún que otro mal pensamiento. A veces, pues, nuestra mente se inclina a pensar en cosas que sabemos que no vienen de Dios, que sabemos que no edifican y que sabemos que no aportan nada bueno a nuestra vida. Y no podemos evitar que en diferentes momentos, situaciones, circunstancias, ese tipo de pensamientos venga sobre nuestra cabeza. Pero sí que tenemos la responsabilidad de no dejar que se queden en ese lugar. Nosotros, cuando miramos la Biblia, nos dice incluso en qué debemos pensar. Todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, todo lo justo. Nosotros nos dice que en eso debemos pensar, que en eso debemos meditar. Entonces, nosotros somos responsables de no permitir que pensamientos que no vienen de Dios. Y en ocasiones es fácil, ¿no?, distinguirlos porque sabemos que un pensamiento contra una persona, contra un esposo, contra un hermano, contra un pastor, esos pensamientos sabemos que cómo va a querer Dios que yo tenga eso contra esa persona. Entonces, nosotros tenemos herramientas, tenemos medios de gracia que el Señor nos ha dado. Nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno, nos ha dado su palabra, nos ha dado la alabanza, nos ha dado la iglesia para que podamos utilizar todos esos medios para luchar y someter todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Por lo tanto, amado hermano, cuando vengan pensamientos, que sepas claramente que eso no viene de Dios, que viene o del enemigo quizá, de tu carne, de mentiras, de engaños, eso no se puede quedar en tu cabeza. Y a veces nos victimizamos diciendo, pero no puedo evitarlo, no puedo dejar de pensar en ello. Pero la realidad es que en ocasiones nuestro corazón no quiere dejar de pensar en ello, porque siente rabia, siente enfado, siente un montón de cosas. Pero la vida cristiana se trata de negarnos a nosotros mismos. Y no importa. Si te cuesta, vas a tener que orar más. Y si te cuesta, vas a tener que buscar más en la palabra. Y si te cuesta, vas a tener que someterlo más al Señor. Y reconocer que no está bien. Así que lucha por tus pensamientos, porque aquí, aquí se luchan muchas de nuestras batallas. El pastor Steve Lawson en una ocasión dijo, la batalla por la santidad es la batalla por la mente del hombre. Diciendo que aquí, en nuestra mente, luchamos muchas de las batallas que nos pueden llevar a pecar o una vida de obediencia. Así que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús.